Tras casi un mes de protestas, el momento de los acuerdos y diálogos para los campesinos y los cooperativistas, factores esenciales de la economía del Paraguay, finalmente ha llegado. Los mismos sectores firmaron un acuerdo con los cuales dieron término el pasado sábado 23 de abril a tres semanas y dos días de manifestaciones de ambos sectores, luchando por sus derechos.